Música Hemos venido a la Generalitat para hacer hincapié con el problema que tenemos. Alstom, la multinacional francesa, pretende deslocalizar las empresas a nivel productivo y también a nivel de Limas de Masí. Nosotros lo que hemos venido a la Generalitat a reclamar que atiendan nuestras peticiones, que nos ayude a solventar el problema que tenemos actualmente de los expedientes y que clarifique básicamente lo que son las políticas energéticas en este país, en lo que respecta a la Generalitat. A partir de aquí, como sabéis, el expediente se ha presentado en Madrid, las competencias son limitadas, obviamente, pero no quita que la Generalitat tiene su modo de presión, ya que tiene en su poder otros negocios con Aston y tiene que hacer una medida de presión. Le hemos solicitado también una responsabilidad social frente a la crisis de la multinacional que atienda lo que está pasando actualmente, que no se lleve adelante los despidos y que atienda básicamente a los trabajadores en que no queremos ningún despido que sea forzoso. Que nos están llevando a un abismo y que de no cambiar ahora en situación de crisis, que es como reactivar las políticas económicas. Gracias. 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 Gracias.